Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener el video de presentación de nuestro próximo tutorial que va a ser para este hermoso personaje que es el Red Panda de la última película de Disney y Pixar. Miren qué hermoso que está con todos sus detalles para realmente hacer las delicias de todos. Fíjense en estos arabescos en los brazos, estas orejas que son absolutamente soñadas y que se les puede dar toda la expresividad que nosotros querramos. Es un personaje sumamente bonito que de alguna manera nos recuerda al Red Panda que todos llevamos dentro. Vamos a hablar un poquito de las características de nuestro personaje. En cuanto al tamaño mide aproximadamente unos 36-37 centímetros, así que es un personaje grande, bien, tal como lo es en la película. Es un personaje gordito, me he permitido rellenarlo un poquito más, obviamente no es un amigurumi, es un ragdoll. Para aquellos que se estén acercando por primera vez al canal a ver este tipo de proyectos, ragdoll significa muñeca de trapo y de alguna manera nos recuerda a las muñecas de trapo de antaño que estaban hechos con dos tapas. La tapa delantera, la tapa trasera unidas en el borde, bien. Entonces estamos rescatando eso, el tema de los muñecos ragdoll. Una cosa muy importante que he logrado en este proyecto es poder marcar el cuello para que se separe, o sea, poder separar la cabeza del cuerpo, pero siempre manteniendo una sola pieza. Por lo tanto, toda la parte delantera es una única pieza, o sea, no son dos piezas para la cabeza y para el cuerpo, pero sin embargo está bien marcada de modo de poder resaltar la cabeza. Así que seguimos avanzando en la técnica para cada vez especializarnos más y poder lograr personajes cada vez más, más lindos, más lindos y apapachables y tiernos, bien. Así que nada amigos, este es un tutorial de pago. Aquí en la caja de descripción del video les dejo toda la información de precio y de forma de pago. Una vez que ustedes realizan el pago a mi cuenta de Paypal y Paypal me lo notifica, yo les envío vía mail el diagrama gráfico del proyecto para que lo tengan como un apoyo gráfico y los enlaces de todos los videos de que se compone el tutorial. Es importante que tengan en cuenta que la visualización de este tutorial es en forma privada en mi canal de YouTube, por lo que deben de tener una cuenta de YouTube para poder visualizar los videos. Bien, así que bien, sin más, ya les dejo con estas tomas de lo que son, de lo que son las partes de nuestro proyecto, de nuestro hermoso personaje y espero poder contar con la presencia de todos ustedes en el tutorial. Chau, chau.